Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy es un bonito día. Hoy empezaremos a tratar nuestro segundo tema y el tema de hoy será Te estoy buscando, señor. Un tema muy bonito y muy aventurero, pero para ello necesitamos insertarnos con una pequeña introducción. Les mostraré un pequeño vídeo y después haremos unas ciertas preguntas porque el vídeo nos emocionará para entrar a nuestro tema. ¿Están listos? 3, 2, 1, ¡entremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es muy bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le gustó el video? Me alegro que les haya gustado. Ahora vamos a entrar a algunas preguntas. Pero para ello tenemos ciertas indicaciones. Recordemos que cuando encuentran la letra C, nos estamos refiriendo al cuaderno, que es decir que toda actividad se hace en el cuaderno. Y si nos encontramos con la letra L, se hacen en el libro. Pero no se preocupen si no tienen su libro, lo pueden hacer en el cuaderno. Toda actividad que dice L y no tiene ese libro, lo pueden realizar en el cuaderno. Entonces entremos en el tesoro. ¿Se animan? Entremos entonces. Primera actividad que dice en el libro, pero que la puedes realizar en el cuaderno si no la tienes. ¿De qué habló el video? Segunda pregunta. ¿Qué tuvieron que pasar para encontrar el gran tesoro? Tercero. ¿Qué actitudes tuvieron cuando lo encontraron? ¡Wow! Preguntas emocionantes. Te animo a responderlas en tu cuaderno o en tu libro. Habiéndolo ya resuelto, pasemos a una segunda actividad. Pero miren, ahí hay una familia en la segunda actividad. Es decir, que esta actividad la vas a hacer con tu familia. Es decir, le vas a preguntar a tu papá o a tu mamá las siguientes preguntas. Que se hacen en el libro, pero que las puedes resolver también en el cuaderno. Mira, un tesoro. ¿Y cuál es la actividad? ¿Cuál es la primera pregunta que le tienes que hacer a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu primo, a tu tío, a tu abuela, a quien tengas cercano en ese momento? ¿Cuál es el gran tesoro de tu vida? ¿Qué haces para cuidarlo? ¿Y crees que Dios es un gran tesoro para las personas? ¿Por qué? Esas son las tres actividades que le tienes que preguntar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano o a alguien mayor de edad en tu casa. Porque hoy nos quedamos en casa. Muy bien, sigamos entonces. Habiendo hechas pequeña introducción de un gran tesoro, unámonos con San Agustín a una segunda pregunta. ¿Por qué buscamos a Dios? Dice San Agustín, Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle. San Agustín en sus confesiones nos dice, Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Frase que nos anima a nosotros a pensar que Dios ha puesto en nuestro corazón un sentimiento de buscar algo trascendente, algo que escape de nosotros, buscar algo sobrenatural. Y ciertamente el mundo, la historia ha corroborado eso. Porque el hombre que es un buscador de Dios ha ido en constante movimiento y ha ido buscando día tras día a ese Dios. A ese Dios que como dice San Agustín, lo tiene en el corazón. Y muchos lo han buscado y lo han llamado religión. Hoy te presentaré tres religiones importantes. Entremos ahora en las religiones. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Hoy veremos el judaísmo, que será nuestra primera parte. Luego nuestra segunda parte será el islamismo y el tercero el cristianismo, a la cual tú perteneces. Muy bien, intentaremos conocer un poquito acerca del judaísmo. Nos pasamos al punto número 3. Sí, al punto número 3. ¿Están listos para entrar? ¿Sí? ¿Quieren entrar ahí? Entremos. En 3, 2, 1, entremos. Y veremos todos esos ítems que tenemos al costado. Entendamos primero, el judaísmo, que es una religión de búsqueda también de Dios, es una religión monoteísta más antigua. ¿Por qué llamamos monoteísta? Decimos monoteísta, el mono significa unoteísta, Dios. Es decir, que es la religión que cree en un solo Dios. Y que se originó hace unos 4.000 años atrás, cuando Abraham dejó la ciudad de Urz, de los caldeos, para dirigirse a la tierra prometida de Canaán, tierra que Dios mismo le había prometido. Haciendo un pacto con él. Vamos a ubicarnos en el tiempo y a intentar explicar esta historia. Vamos en el tiempo. Dios hizo un pacto, una alianza con Abraham, eterna. Así, ese pueblo trazó una genealogía. Isaac, luego Jacob, que se convertiría en Israel, cambiaría su nombre y se convertiría en Israel para que luego crear lo que llamaríamos las doce tribus bajo sus doce hijos, que será quien se vaya formando este gran pueblo, el pueblo de Dios. Muy bien, ya sabemos cómo inició todo. Pero ahora, ¿creemos que tienen creencias fundamentales? Sí. ¿Cuáles son las creencias fundamentales del judaísmo? Lo vamos a averiguar. El judaísmo tiene algunas creencias fundamentales en su religión. Su fe es fundamentada en la creencia de un solo Dios. Habíamos dicho al inicio, Dios es uno. Y al ser uno, Dios necesita al pueblo adorar a este único Dios. Es una religión monoteísta. Segunda indicación, Dios es el Señor y el creador de todo lo que existe. Dios es el amo y el Señor. Dios lo crea todo. Dios es único y Dios es el amo y el Señor. Tercera, por la desobediencia del hombre se destruyó la alianza. La Biblia, que es un... Luego veremos cuál es la Biblia que ellos tienen. Estamos hablando de que ellos faltaron a esta obediencia, a esta alianza con Dios. Y ahí vino lo que llamaremos más adelante el pecado. Tienen el día de reposo, que es el Shabbat. El día más importante, el día más importante del pueblo de Israel. Luego tenemos... Dios entregó la ley, la Torah, a Moisés en el monte Sinaí. Luego hablaremos de esta gran Torah. Y los judíos siguen esperando la llegada del Mesías. Entendemos que, para ellos, el Mesías es alguien importante que los liberará. Y hará del pueblo de Israel un pueblo liberador. Muy bien, ya conocemos cuáles son sus creencias. Ahora, ¿cuáles son sus principales costumbres? Porque tienen que tener costumbres. Entonces, entremos a sus costumbres. Realicen circuncisiones a los varones como señal de pacto de Dios. Cuando nacen, tienen que ser circuncidados todos aquellos que son judíos. Y ese es el símbolo también de un judío. Se lavan las manos antes y después de comer como signo de purificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario para ellos. Porque necesitan siempre estar purificados. Están siempre en gracia, según su teología, en gracia de Dios. Los judíos utilizan el kippah para recordar que siempre hay alguien sobre nosotros, Dios. Los rabinos utilizan ropa negra para mostrar humildad y modestia. Cuando fallecen, se colocan en sus losas las abrituras SL, que significa que significa sea recorrado para bendición. Disculpen por la mala pronuncia, pero luego lo arreglaremos eso. Luego, entremos a un punto importante donde muchos queremos conocer el nombre de Dios, el tetagrama. Para ello, te mostraré un pequeño video y espero te guste. ¡Entremos! Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, Diles, Eye, me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eye, significa, Yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, Yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, Yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta, Yahweh, el Dios de nuestros ancestros me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo, Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6,500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las cuatro consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, luego insertaron las tres vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial, que si la pronuncias suena como Yahoá, pero ningún israelita decía Yahoá en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahoá era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. El divino original del Dios de Israel se refiere al que era, es y siempre será. Interesante, ¿no? Wow, qué hermoso. Entendemos que el nombre de Dios es sagrado y por ello debemos siempre respetarlo. Ahora, los judíos tienen un simbolismo. ¿Cuál será su simbolismo de los judíos? La estrella de David es el símbolo judío por excelencia, conformado por dos triángulos entrelazados que forman una estrella de seis puntas. Representa la interacción de lo divino con humano. Dios lo hace uno, eso. Y la menorá. León es el candelabro de siete brazos que representa la perfección de Dios. La luz menorá representa la perfecta y eterna luz de ese Dios que ama. A este pueblo israel como a su pueblo elegido, a su pueblo privilegiado. Tenemos ahora un aspecto importante para los judíos, el Tanaj. El Tanaj, que veremos, que es, ta, 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 es, se basa, que es el compendio de 24 libros que narra la historia del hombre y de los judíos, desde la creación hasta la construcción del segundo templo. Sus cinco primeros libros en conjunto son conocidos como la Torah o Pentateuco. Son libros sagrados que se leen públicamente en la sinagoga. Espero que te estés divirtiendo con esta enseñanza, pero para ello te necesitamos realizar una última actividad de esta primera parte de nuestro tema. Elaborar un mapa conceptual sobre los símbolos que hemos visto, sobre el Tanaj, sobre las costumbres y sobre el nombre de Dios, sobre el tentagrama. Lo que hemos escuchado y lo que hemos visto, elaboramos un mapa conceptual. Te invito a que le coloques imágenes para que sea más ilustrativo tu mapa y también tengas mayor nota. Y, segunda tarea, elaborar un mapa conceptual sobre la ubicación, oriki, fundador y doctrina de los judíos. Espero que te haya gustado. Nos vemos. Regresen pronto. Y... ¡Gracias!